Como vos bien decís, ahora nos tocó venir a San Cayetano y así tenemos otras invitaciones. Acá en San Cayetano nos pidieron que no solamente zumba, sino también curso de RCP, primeros auxilios, después una charla de convivencia familiar y vamos a terminar con un rico chocolate y facturas que fuimos consiguiendo para poder brindarle a todos los vecinos acá de San Cayetano. Bueno, son actividades que no tuvieron suspenso durante las vacaciones. Comentanos un poco en qué lugares estuvieron y cuáles van a ser los próximos lugares. Y un poco también la respuesta de las personas que acceden a estas actividades. Como vos bien decís, estuvimos en receso escolar, pero la zumba no se suspendió porque la gente nos siguió llamando y escribiendo en la página, diciéndonos que querían aprovechar el tema de que estaban en receso escolar y que lo podíamos hacer un martes, un miércoles. Entonces aprovechamos a poder asistir, por ejemplo, al barrio Zapucay, que era un lugar donde durante los fines de semana no podían hacer. Entonces visitamos, fuimos al comedor y la gente nos recibió muy bien. Tuvimos una aceptación y se engancharon la gente para poder continuar a hacer zumba de lunes a viernes en el albergue deportivo, que es totalmente gratis. Así también hicimos otras actividades, como en el barrio Unión, que también fuimos. Hicimos ropero solidario, donde también se entregó chocolate, frazadas a la gente. O sea que todos vamos viendo la necesidad de los barrios que nos van pidiendo asistencia. En otras oportunidades, dijiste que esto venía con el complemento de algunas charlas que son pedidos por los mismos vecinos, las mismas mujeres. ¿Cuál es la particularidad de esta zumba en tu barrio acá en San Cayetano? Acá en San Cayetano nos pidieron mucho el tema de la convivencia familiar y de las adicciones de sustancias tóxicas. Entonces por eso en esta oportunidad tenemos a una psicóloga y tenemos al doctor José Mesa, que nos está acompañando para poder hablar y explicar y darnos una buena charla sobre ese tema. Sobre todo convivencia familiar. Respecto al ropero comunitario que recién dijiste se estuvo realizando, creo que ayer, comentanos un poco de qué se trata y en dónde se realizó esta actividad. Bueno, el ropero solidario fuimos al barrio Unión en el caso de ayer. Se trata de gente que nos dona ropas en muy buen estado. Entonces hacemos un ropero para el barrio e invitamos a la gente. Y cuando hacemos nuestro relevamiento, que vamos visitando, recorriendo, casa por casa, vemos las necesidades que también con estos fríos que nos está golpeando mucho hoy por hoy, no estamos acostumbrados a tener todo esto frío. Y también llevamos no solamente ropa usada, que es totalmente gratis, que se entrega a la gente, que nos acompaña a un grupo de mujeres, que ellas son las que reparten todo lo que sea la ropa. Y nosotros como la subsecretaría entregamos frazadas, alpargatas, medias, todas nuevas. Y las ropas sí son usadas, pero son donadas y todo totalmente gratuito. Y terminamos con un rico chocolate y conversamos con la familia para ver qué otras cosas necesitan. Sé que las necesidades son múltiples, pero tratamos de estar presente con lo que se tiene. Por último entonces, recordanos cuáles son los próximos lugares en donde van a estar, porque ya traspasó los límites de la capital y están en localidades cercanas. Sí, ahora también nos invitaron a San Cosme, después vamos a ir a Paso de la Patria, a Riachuelo y así vamos a tratar de ir a otros lugares más.